Uno de los problemas más frecuentes en la universidad es la falta de retención mental que existe, por tanta información que se brinda en las casas de estudio, y también la falta de lectura rápida que existe para poder almacenar mayor información. Es uno de los casos de aquí de uno de los estudiantes de Citex que ha logrado superar y optimizar el tiempo gracias a las técnicas que aquí le han enseñado cómo está. Así es, eso ha pasado conmigo, todo lo que dijiste. Tenía así estas dificultades en la universidad, en mi estudio, en toda la lectura, todos mis resúmenes que hacía, no conseguía entender bien qué es lo que estaba pasando mi docente, no entendía muy bien qué es lo que estaba leyendo, entonces todo eso me hizo buscar Citex para que me pueda orientar de la mejor forma, y así fue. A través de las técnicas de estudio he logrado pasar, la lectura inicial fue, si me acuerdo bien, entre 120, 121 palabras por minuto, y he logrado hasta 2.500 en mi último examen de calificaciones. Si tuvieras que calificar con una palabra esta inversión, ¿cuál sería? Excelente.